Que pitufo, que pitufo Ya empezamos Por que pitufo No, no, pero por que pega Que pitufo Que pitufo Yo estoy vestido Tengo pelo azul también Eh, si, ahora La empática no Eh Respeten que lo estamos arrepentiendo caballero Como hacemos para sacar más No, no, no Usted estaba circulando a 234 km por hora Lo vimos con el radar, lo estábamos esperando acá Ah, claro ¿Y por qué no están estacionados en el estacionamiento? Están en la calle Atravesados No tenemos que darnos otras explicaciones De cuáles son los operativos que estamos haciendo ¿Cómo que no? Usted es el policía Tiene que decirlo Yo a vos no te debo nada, yo me debo a mi superior en todo caso Ay, la gente está tan equivocada En esta ciudad Eh, que son así, te quieren pisar la cabeza Si no te vas a arrepentir